Hola a todos, soy Romina Auleta Virado del equipo de Nica Argentina. Nica Argentina el año pasado en el marco del programa Frida fue premiado en la categoría Estabilidad y Seguridad de la Red con una subvención para el desarrollo de la herramienta de relevamiento continuo HRC. La herramienta tiene como objetivo relevar todos los dominios registrados en un registro de dominio y conocer ciertas características que pueden resultar de interés, por ejemplo, la utilización de certificados CCL, la utilización de Content Management System, la utilización de DNSSEC, si un sitio es responsivo y si un sitio cumple con parámetros de accesibilidad. La herramienta además está pensada como una solución de código abierto. La idea es que esté disponible para que todos los registros de la comunidad la puedan implementar y en este momento se encuentra en etapa de desarrollo, así que esperamos que prontamente esté lista para que todas la podamos utilizar. Le queremos agradecer a la CNIC por esta oportunidad y por confiar en nuestro proyecto para este desarrollo. Muchas gracias.